Martes, martes 17 de mayo, le tengo mucha información, gracias primeramente por estar en este espacio de noticias. Aprueba ley para multar a conductores que usen el celular para textear mientras manejan. Ya le platico de qué se trata. Investigan policías de Nogales, Arizona, el posible suicidio de un joven de 21 años que presuntamente se prendió fuego. Le tengo los detalles un poco más adelante. Y más de un millón de pesos de premios se entrega la Comisión Nacional del Agua a Nogales como premio por su uso de la planta tratadora. La información en unos momentos más. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Iram González y esta, esta es la información. Para iniciar, le comento que el operador del camión urbano Martín Daniel Robles Cota fue enterrado en el Centro de Readaptación Social como presunto culpable del delito de homicidio culposo. Se trata del conductor de un camión que el pasado viernes alrededor de las 8 de la mañana arrolló a dos mujeres que intentaban cruzar la calle en la esquina del Boulevard San Carlos y calle Santa Catalina. Una de las damas de nombre Maritza Regalado Arizmendi, de 36 años, residente de la Colonia San Miguel, perdió la vida cuando los neumáticos del pesado camión de la unidad pesada le pasaron por encima. La otra mujer es Ana Griselva López Valles, de 34 años, quien fue dada de alta momentos después de ser atendida en el hospital. Aquí está la fotografía de esta persona y pues esta dama quien lamentablemente falleció minutos después de arribar, horas después de arribar al hospital general en donde no pudo superar las heridas que le ocasionó este camión urbano. Se encuentra el hombre pues ya consignado y vamos a esperar cuál será la resolución final de las autoridades correspondientes.